Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer la reseña de Between Two Cities, un juego de Kickstarter que acaba de llegar y es publicado por Stunmire Games y diseñado por Ben Rosset y Matthew O'Malley. En este juego cada jugador está construyendo dos ciudades en ayuda con sus compañeros, los que estén sentados al lado de él. Y cada edificio que construyes te va a dar puntos dependiendo de dónde esté ubicado y con qué esté conectado. La cosa es que tu puntuación va a ser la de la ciudad con menores puntos. Si una ciudad tiene 60 y la otra tiene 59, pues tu puntuación final va a ser 59. Bueno, pues vamos a hablar de los componentes. ¡Excelentes! Entonces, de verdad que los Stunmire Games saben hacer juegos, lo demostró ya con Billy Culture y otros más. Espero que también lo demuestre con Scythe. Pero está muy bien hecho, ¿no? Bueno, si no me gusta tanto algo es que los edificios están medio aburridos. Tienen un diseño gris en las orillas y se pueden identificar por el color de la pintura de los edificios, pero están medio aburridones. Lo que sí tenemos que aceptar es que cada edificio, incluso todas las casas, son distintas entre ellas. Tienen un detalle en la barda o un perrito corriendo, cositas, detallitos, que todas las losetas son distintas entre sí. La calidad de las cartas son buenas, esta edición se ve súper bonita con estos filos dorados y está muy bien hecho. El juego me fascinó. Me encanta esa idea de ir construyendo ciudades, uno de mis juegos favoritos es Suburbia. Pero aquí es distinto, es un juego en el que estás construyendo dos ciudades al mismo tiempo y vas pasando los distintos edificios a la izquierda o a la derecha. Y pues está muy bien hecho, me gusta mucho cómo están explicadas las puntuaciones. Que primero se puntúa tal, tal, cual, 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 así. Y pues se va puntuando muy fácilmente. Es un juego muy sencillo de explicar, se juega en 20 minutos, ya que lo sabes jugar. Tomas las losetas, las pones, bueno, las abres y disfrutas tú, tú, cual, 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 vas, ahí está, el que sigue, pam, pam, pam. Entonces se juega muy rápido, las instrucciones son muy sencillas, vienen muy bien escritas. Yo espero que no tengan ningún problema. Tuvimos ahí una discusión en internet por las puntuaciones, pero creo que ya quedó resuelta. Entonces, pues, está muy fácil de entender qué estás haciendo con una ronda de que te pasen edificios. Lo que me encanta de este juego, además de construir una ciudad, o bueno, dos ciudades, es la interacción que tienes con los jugadores. Justo ayer lo jugué y la cantidad de plática en la mesa me pareció excelente. Así, de verdad, todos estaban, oye, ¿cuál crees que conviene más para acá? ¿Cuál crees que conviene más para acá? Entonces, eso me fascina, ¿no? Creo que hay distintas maneras de ganar. Puedes irte por los bosques, que te dan muchos puntos, o las casas, o en fin, las industrias. Todo te da puntos y creo que ninguna estrategia es mejor que otra. Sino que, pues, todas son distintas y puedes, tienes que adaptarte exactamente a lo que te salga en las losetas. Las losetas de dos me parece que están padres. Es una buena mecánica para tratar de acomodar tu ciudad. Y, pues, no sé. La verdad es que me sorprendió mucho. Lo estaba esperando desde Essen. Lo vi anunciado en Essen y dije, uh, qué bonito. Y no me decepcionó. Me parece un muy, muy buen juego. Y más porque dura 20 minutos y se explica súper fácil. Entonces, pues, si eso les atrae, chequenlo. Y, pues, nos vemos en la próxima. Recuerden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas, cualquier cosa, las redes sociales. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós.